¿Qué es el gobierno de la UFESIC? Hay muchos economistas importantes en nuestro país, todas estas cifras de alto desempleo, de un endeudamiento enorme en los últimos tres años, la Cámara, repito, de Cortés reclama el endeudamiento que se ha triplicado y los ingresos que se han duplicado por impuestos que ya no aguanta el sector productivo, ¿a dónde está ese dinero? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mayor pobreza, alto desempleo, baja competitividad, bajas condiciones para competir. Ahorita acaba de salir que Honduras ha perdido 12 puntos en condiciones para inversión en nuestro país, eso no me lo estoy inventando. Y entonces, de verdad que no ha habido una voluntad política lo que hemos visto y es lo que salió reflejado y que es obvio y que se vio lamentablemente reflejado en ese juicio que acaba de culminar allá en la Fiscalía del Distrito Sur de New York. Se refleja, pues, y todo esto viene no solo por la corrupción, sino también por la impunidad y a dónde vamos, hacia que nuestro país no tiene un verdadero Estado de Derecho. Incluso se habla de que no tenemos democracia por el grupo cívico de la zona noroccidental, tenemos una ley electoral que es ridícula y yo creo que de todo esto también hemos tenido la culpa los hondureños por dejar pasar todo esto. Y muchos políticos también en cuanto al tema electoral. Entonces, realmente tenemos una situación bastante difícil, la corrupción se ha vuelto parte del sistema y vemos una tremenda impunidad y eso, como les digo, se vio reflejado allá, que no funciona la justicia en nuestro país. Y es lamentable, pero no me lo estoy inventando, nos duele, nos da tristeza, pero los hondureños tenemos que reflexionar ante eso. Gracias.